Damitas, esa cosa es el vampiro No, al vampiro no le aplaudan porque se aloca Vampiro, bájate vampiro, seguridad Seguridad, bájalo vampiro No vampiro, no hagas eso, damitas Esto no lo vean, esto no lo deben de ver Es por su propia seguridad Tápense los ojos así, con las manos Confiamos que no están viendo No hagas eso, vampiro, ¿verdad que no? No hagas eso, vampiro, ¿verdad que no? No lo hagas, vampiro Todas las noches es lo mismo, espérate No lo hagas, otra vez no, vampiro Espérate, vampiro, no lo hagas No, espérate, no No lo hagas, espérate, no No lo hagas, espérate Otra vez no Y que se escuche el grito de las chicas guapas Y les presentamos Al jefe de jefes Y baila Así Venga las palmas, arriba, venga Y les vamos a presentar Al galán de galanes Él es Carlitos, el bombero Y baila Así Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba a presentar a un macho, a un semental. Él es el machín y baila así. Y lo recibimos con palmas arriba. Puede ser para el machín, claro. Pero vengan esas palmas bien arriba, vengan las palmas. Vengan las palmas bien arriba, arriba, arriba. Hasta ahí nada más. Ya no se molesten, ya se acabó el show. El show se acabó y punto final. Es que no saben hacer palmas. Les vamos a enseñar. Las palmas son arriba de la cabeza, por favor. Y asiento escándalo. Ahora si eres el machín y baila así. Tengan esas palmas para el machín que es como las ensayamos. Venga. Y vengan las palmas. Palmas arriba, vengan. ¡Ven! Claro que sí, repitas y caballeros. No se vayan. Se van a quedar en las buenísimas manos de nuestros grandes amigos de la banda Tierra de Nadie. Hacemos una brevísima pausa y al ratito regresamos. ¡Todo mundo a bailar! ¡Ven! 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 La Paloma ¡Al ratito! ¡Regresamos! ¡Gracias!